A la huella la pegaste A la huella la está muy piquiendo Chuches Madreca preocupada El Nero Mama está ahí Sisto el Nero Mama Benny Hill El entrenador de Suiza De la marca Estoy esperando el Nico La resultada Como gran pendejo Estoy llevando el balón todavía Madre Como gran pendejo Este es lo primero Mama 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 Mama, 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 Mama Como gran pendejo Pero es la cagada Cabrón No, 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 no Me cagaste, pueblo, me cagaste, me apuesta, mierda. Ando. Chole cuchi. Chole cuchi. Chole cuchi. Chole cuchi. Chole cuchi. Chole cuchi. Ow, ha. Oh, me cuchi. Chole cuchi. Chole cuchi. no carajo ese gol goles que no hace goles que te lo hace goles que te lo hace